¡Viva la mañana! Me encanta la idea, ahí está entonces, el kit es para verse bien y sentirse mejor, gracias a Les y felicidades a Edith Santos Blanco, ya se van a comunicar con usted para hacerle la entrega oficial de su kit. ¿Allí está? Allí está, hola, puedo hablar con Edith Santos. ¡Haló! ¡Hola Edith! ¿Sabe de dónde le hablamos? Sí, de la mañana. ¿Y usted sabe por qué motivo le hablamos? Sí, que estoy contenta de que me haya ganado el kit. ¡Porque se ganó el kit! ¡Bravo! Aquí están también parte del equipo de Les, que tienen pues esa muy buena noticia, el kit, ¿verdad? ¿Qué se hace acreedora nuestra querida Edith Santos? Mucho gusto Edith, entonces ahora usted es acreedora, uno de nuestros kits de productos únicos y exclusivos de Les. Se puede comunicar con nosotros para coordinar la entrega, ¿verdad? Y para que le expliquemos un poquito más de los productos. Pues un fuerte abrazo a nuestra querida Edith, que lo disfrute, gracias por participar y aquí estaremos entonces también dando más regalitos con nuestros amigos de Les. Muchísimas gracias María Inés, más adelante les enseñamos a todos la foto, ¿verdad? Exactamente. Me parece perfecto. Pero bueno, ahora siendo un cambio de página, le hemos estado a usted contando todo lo que están preparando los del equipo del Mercedes-Benz Fashion, que inicia hoy, hoy empieza entonces el evento más esperado del año. Ya tenemos una nota, ayer estuve en el Feeding, en donde todos los diseñadores estaban poniendo y afinando cada uno de los detalles y tenemos para usted esta exclusiva. Amigos y amigas de Viva la Mañana, estamos en la Semana de la Moda, en el evento más esperado por los guatemaltecos y estamos hablando del Mercedes-Benz Fashion en Guatemala, en su segunda edición. Estamos en el Feeding, en el momento en donde todos los diseñadores están afinando detalles, están midiendo a sus modelos internacionales que han llegado hace algunas horas para poder afinar cada detalle, y en cada diseño y en cada vestido que veremos en esa pasarela. Acompáñenme a conocer qué podremos esperar, qué expectativas tienen las modelos, qué expectativas tienen los diseñadores y también a conocer un poquito de cada una de esas colecciones. Acompáñenme. Y ahora estamos detrás de cámaras en el Feeding del Mercedes-Benz Fashion, estamos a tan solo horas de que inicie esta locura de moda y ya estamos pues viendo cómo los diseñadores están afinando cada detalle en cada uno de sus diseños. Acá nos encontramos a María André Gaitán, la diseñadora que está pues por primera vez en este Mercedes-Benz Fashion en su segunda edición y por supuesto estamos viendo un preview de su colección de vestidos de novia María André. Qué gusto tenerte con nosotros en Guatevisión y en Viva la Mañana, cuéntanos de tu colección y cómo estás a tan solo horas de presentarla. Pues gracias, les voy a contar mi colección, se llama Glamo Guay, es una colección básicamente de novia, destaca muchísimo el frío, los nuevos nubes, la cintueta, espalazos con cuatro heridas, siempre en versión como que novia, pero aquí estamos, aquí que los esperamos y pues cabal, exacto, afinando cada detalle. Me encanta, pues vamos entonces a ver cosas muy atrevidas en novias, pero siempre cuidando los detalles para que las novias guatemaltecas próximas quizá también nos atrevamos a usar alguno de tus diseños en ese momento y en ese día tan especial para la mujer, ¿verdad? Sí, por supuesto, así que ahí los esperamos y espero que les guste. Seguramente que sí, nosotros seguiremos investigando y seguiremos dándole los detalles de todo lo que encontremos acá en el fitting del Mercedes Benz Fashion. Y seguimos acá en el fitting del Mercedes Benz Fashion a tan solo unas horas y es momento ahora de investigar y conocer qué es lo que están sintiendo las modelos, son las que van a pasar dando esos diseños y modelando esos vestidos que sin duda serán espectaculares de cada uno de los diseñadores guatemaltecos y también internacionales. Hay modelos de Guatemala, pero también hay modelos internacionales que vienen acá a desfilar, a demostrar que también tienen el talento internacional. Cuéntanos un poquito tu nombre, por supuesto, y cómo te preparaste para el Mercedes Benz Fashion en Guatemala. Bueno, mi nombre es Aida, tengo 23 años y soy argentina. La verdad que muy emocionada y ansiosa porque ya empiece, así que acá con muchas expectativas de cómo será. Es el primer año que voy a estar aquí en Guatemala en el Mercedes Benz Fashion. Así que feliz. ¿Cómo te preparaste tú para esta pasarela tan importante? Por ahí escuché detrás de cámaras que hasta te quedaba floja la ropa porque quizá las dietas de esta semana. ¿Cómo te preparaste? Cuéntanos un poco. No, no, bien. La verdad que con diseñadores caídos, súper buena gente, me encanta la ropa, me encanta la ropa, me encanta su ropa, entonces sí, sí, feliz. A ver, ¿te preparaste con alguna dieta o normal? No, normal, normal. No, ya vengo de antes entrenando y con dietas, pero emocionada. Me encanta la idea. Pues allí estaremos entonces viéndote modelando esos diseños espectaculares de Telmaldana y seguimos nosotros investigando qué más podemos encontrar por acá. Y ahora nos encontramos con Imer Hernán y Antonio Dubá, más conocidos como Hernán Dubá. Estamos viendo lo poquito que nos pueden enseñar porque ya estamos a tan solo horas de que nos muestren esa colección espectacular que sin duda va a dejar a todos impresionados. ¿Qué podemos esperar, chicos, para esta pasarela en la segunda edición del Mercedes-Benz Fashion? Y ustedes sí es segunda vez que participan en este evento. Gracias por la entrevista y lo que podemos esperar de Hernán Dubá es una colección atelier. Es la colección más elegante, la colección más de lujo de la marca. Y entonces en esta ocasión van a esperar algo muy femenino. Así que las que van a estar presentes se van a enamorar de cada diseño porque está súper femenino todo. Me encanta la idea. Y queremos saber en qué se han inspirado los hermanos Dubá para esta nueva colección. Lo que nos van a presentar, en qué detalles han tratado de cuidar y en qué se han inspirado en esta colección. Bueno, esto se encuentra detalles, la verdad es que se han cuidado todos los detalles hasta el último. Y pues la inspiración va más por el lado de las mujeres guerreras guatemaltecas. Yo creo que estos últimos tiempos hemos vivido muchos cambios en el mundo a nivel social. Y no solo guatemalas, sino en el mundo. Y entonces en eso precisamente nos inspiramos. En ese rol de la mujer guatemalteca fuerte, luchadora, de esa mujer guerrera. Vamos a ver ropa que evoca mucho eso, verdad, como muy estilo, como el tar que va a ir en ese aspecto. Muy suave, muy delicado, muy sutil, pero que también es poder a la mujer guatemalteca, que creo que es lo que más necesitamos ahora. Me encanta. Y me encanta que puedan enganchar la moda con también la situación actual que estamos viviendo en Guatemala. Pero darle un giro positivo para alentar a todos los guatemaltecos a que también hay talento y que vean lo bueno que hay en nuestro país. Chicos, una última pregunta. Lo que podemos ver en la pasarela de Hernán Duvá, ¿también puede ser usado en las calles? Totalmente. Esta colección es muy usable. Es un atelier, es una alta costura muy usable. Para gala, para cóctel, fiesta, incluso si alguna novia se quiere casar con un vestido fuera de lo común. También lo podemos esperar. Bueno, qué interesante. Ya me dejaron ahí intrigada. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que los hermanos Duvá nos tienen para este Mercedes-Benz Fashion. En el mundo, we will follow the night, tonight, let's ride on the back of your car. ¡Qué alegre! Venimos un poquito nada más. Solo es una previa. Ayer me di una vueltecita y de verdad todos los diseñadores están muy emocionados. Ya las modelos internacionales acá en Guate listo para hoy. Hay mucha adrenalina ahí en el backstage ahora. Sí, emocionados todos. Bueno, hoy tenemos alcompra roja de 7 a 8 en vivo, así que no se la pierdan por Guatevisión. Estaremos presentes. Que pasen feliz martes. Regresamos mañana. Guatevisión presentó. Guatevisión. Guatevisión. Gracias por ver el video